¿Qué avances hemos podido realizar en el país? La interculturalidad es uno de los desafíos que tenemos como nación, que están planteados en la Constitución y se piensa que este debe ser un requisito importante para la reforma del Estado, la transformación de la democracia y el fortalecimiento de la sociedad ecuatoriana. La interculturalidad significa el camino hacia la descolonización y la llegada hacia la plurinacionalidad, es decir, el entendimiento de todas las diversidades culturales sin tener en cuenta las jerarquías raciales y culturales que desde la colonia se han implantado en nuestra sociedad ecuatoriana y latinoamericana. En ese sentido, quisiéramos hablar de la interculturalidad no como la interculturalidad instrumental que desarrollan las agencias multilaterales, las perspectivas neoliberales e incluso liberales igualitarias, de que hablan de que la interculturalidad debe ser una simple convivencia de diferencias. No, nosotros pensamos que la interculturalidad debe ser vista desde un punto de vista crítico, es decir, emancipatorio, descolonial, que permita superar las desigualdades, las diferencias que desde la colonia se han establecido para las ciudadanías latinoamericanas y ecuatorianas. ¿Me explico mejor? Cuando se funda la nación, cuando se establece el Estado Nacional, se organiza bajo una idea monolítica del Estado, una sola nación, una sola identidad, una sola ciudadanía, homogenizando desde el punto de vista del paradigma del mestizaje a todas las diferencias culturales, pero un mestizaje que tenía una tendencia eurocéntrica de la blanquedad, es decir, tú eres ciudadano en la medida en que te vuelves mestizo, pero asciendes a la blanquedad. En ese paradigma de dominación donde lo blanco es lo perfecto, es lo hermoso, es lo concreto, es la ciudadanía real, se quedaron los pueblos rezagados que antes no fueron ciudadanos y que nunca podrán ser blanqueados, o de la blanquedad, como por decir los afrodescendientes y los pueblos indígenas. Nosotros nos quedamos en el rezago de la colonia por haber sufrido la esclavitud por más de 350 años. Esto generó una especie de asimetría en la igualdad ciudadana, es decir, en un mundo colonial donde la ciudadanía solamente es el blanco dentro de la construcción homogénea del mestizaje, tú no puedes ser ciudadano, porque la estructura de dominación sobre tu mente y sobre la sociedad, una dominación blanca, una dominación eurocéntrica, arropada en la homogeneidad del mestizaje, impide ser ciudadano completo. Hoy en día hablamos de interculturalidad como una manera de refundar el Estado, de resignificar la ciudadanía y de ensanchar la democracia. Ser intercultural no es solamente reconocerse, es garantizar los derechos, los derechos económicos, sociales y culturales, pero sobre todo garantizar la ciudadanía cultural. Una ciudadanía que la Constitución plantea que ya no es una ciudadanía subjetiva, sino una ciudadanía de tipo colectiva. Los pueblos, los grupos, las comunas, las nacionalidades indígenas, montubias, afrodescendientes, somos una nueva visión de la ciudadanía cultural. Y esto implica tener unos derechos culturales. Y dentro de esos derechos culturales está el derecho a la no discriminación. Explico mejor esto de la interculturalidad. La interculturalidad va más allá de la interculturalidad cosmética, instrumental, la de poner a los niños afrodescendientes e indígenas a bailar y a demostrar folclor y armonía y convivencia. No, nuestra interculturalidad es una interculturalidad radical, que rompe con el paradigma de la dominación. De ahí que impulsar la interculturalidad en la educación superior es un elemento importante, porque se supone que las universidades deben ser el reflejo de la sociedad ideal, de lo que debe ser la sociedad ecuatoriana. Si la Constitución dice que somos un Estado plurinacional e intercultural, la universidad tiene que ser plurinacional e intercultural. ¿Cómo debe ser la universidad intercultural y plurinacional? Primero, una universidad del nuevo tipo, que sea descolonizante, que no sea eurocéntrica, que rompa las asimetrías, que consagre el derecho a la diferencia y que permita que los pueblos y las comunidades históricamente rezagadas por la esclavitud, el colonialismo y el racismo, tengan oportunidades de estar al frente de los beneficios de la educación superior. ¿Tú consideras que de la exclusión a la inclusión hemos avanzado algo? Yo creo que cuando a mí me hacen esa pregunta, tengo una inquietud dialéctica, porque estamos en una construcción normativa donde el reconocimiento a la diferencia, el reconocimiento al otro y el posicionamiento de la ciudadanía cultural está establecida en la Constitución. Y hay algunos avances importantes desde el punto de vista legislativo. La LOES, por ejemplo, la Ley Orgánica de Educación Superior, me parece que es uno de los mejores avances de construcción de ese reconocimiento de las identidades y de los derechos. Si nosotros revisamos el artículo 74 de la LOES, o revisamos todo el articulado que hay desde el 71 hasta el 75, que habla sobre políticas de igualdad, políticas de equidad y de rompimiento del estatus colonial, en que se encuentran ciertos grupos resegados históricamente, eso es fantástico. Igualmente la Ley de Participación Ciudadana, la Ley de los Consejos Nacionales de la Igualdad, el corpus legislativo, el corpus normativo de los derechos de los pueblos y las nacionalidades que están en la Constitución, eso nos permite a nosotros entender que el Ecuador es un Estado donde se está avanzando en el nuevo constitucionalismo democrático, se está avanzando en un republicanismo liberal absolutamente profundo, respetuoso de las diferencias culturales, pero eso está en la ley, eso está en la norma. ¿Cuál es el problema? El problema es que la construcción psíquica, la estructura mental, incluso la estructura de la sociedad misma latinoamericana, todavía está arraigada el hábitus colonialista. O sea, mientras la ley avanza... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.